Primero agradecer la invitación a las autoridades del municipio de Janos, a la maestra síndica municipal, a la recaudadora de rentas y a la tesorera del municipio, estoy en medio de turo de dinero, como de todos lados. Miren, vamos a hablar un poco acerca de los libros para que no se nos alargue tanto el evento. Maestro hasta el fin es un libro que se debe regalar cualquier maestro el tiempo para leerlo. Y digo regalar porque es un gusto compartir la filosofía de compañeros ya jubilados que lo único que tratamos de hacer es de impulsar el hábito y la lectura entre los maestros para que los maestros lo puedan proyectar en sus alumnos. Entonces, si tienen algún conocido maestro o si son padres de familia comprometidos con sus hijos, es un libro que se debe de leer. Chihuahua Apache, esta novela de corte histórico está precisamente basada en hechos reales sobre un Apache conocido como víbora, que su nombre original era Coleto Verde. Llegaron y arrestaron su campamento los soldados de aquí del presidio de Janos. Cuando él llegó ya había muerto su niño, su esposa, su madre. Entonces, se habían robado a sus dos pequeños hijos, entre ellos Juventino, que a la postre se vendría convirtiendo en el jefe Apache Ju. Esos niños se los trajeron, el campamento estaba hacia el lado de la Ascensión, lo que es ahora Ascensión y Palomas. Los niños se los trajeron del presidio aquí a Janos e inmediatamente se los llevaron junto con una hija de un jefe Apache, se los llevaron a la hacienda de Ramos. En la hacienda de Ramos dejaron a la niña, a la hija de víbora y al niño se lo llevaron con la familia Varena al pueblo de Casadranes. Ahí fue donde Juventino aprendió a leer en la escuela del pueblo de Casadranes. Y ahí ya viene la trama de cómo se fue alejando de la familia que lo crió y que a la postre los vio salvándolo, porque los niños en ese entonces apaches eran vendidos con mercancía en las haciendas para que sirvieran como empleados. Después está Tawí, el niño rarambri que aprendía de los animales. No necesito mostrarles el libro, es el cartel que la Sociedad Escritura de Ciudad Juárez me regaló cuando presentamos Tawí en Juárez. Esta es una historia basada en un... La característica de mi libro es que están basadas en hechos reales. O sea, me gusta escribir el relato, la historia, pero todo basado en hechos reales. Entonces, Tawí, había un niño cuando yo trabajé en la Barranca de Urique, había un niño que siempre me esperaba a mitad de la casa donde yo almorzaba, hasta la escuela, en un manantial, y llegaba el niño, y ya me acompañaba, y le digo, ¿por qué te vienes tan temprano? No, dice, pues para esperarlo, porque lo que usted me platica, lo que yo le aprendo de aquí del manantial a la escuela, no me lo va a enseñar en la segunda clase, dice, yo aquí le puedo preguntar lo que yo quiera. Y él vivía a dos horas caminando y yo era el primero que llegaba. Sí, entredado. Y un día no llegó el niño, y todos, pues no ha llegado, no ha llegado, y no ha llegado Chumel, y no ha llegado Chumel. Y yo también estaba intrigado. Como a las nueve y media llegó, y con mucha vergüenza, con mucha pena, decía, me permite pasar maestro, le digo, pásale, y todos los niños, profe, pregúntele por qué llegó tarde. Y yo también estaba en el escritorio, pues, no, ahorita el profe no le va a preguntar. A la hora del recreo, nadie se salió, todos se quedaron ahí, tenía de primero a sexto a niños. Y le digo, vayanse todos a jugar. No, pues pregúntele por qué llegó tarde, siempre es el primero. Entonces, dice, es que cuando venía para acá, vi a una rata que estaba subiendo a sus ratoncitos a un encino. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, la rata ya tenía cuatro ratoncitos arriba del encino, y que sacó otros dos. Digo, ¿y pero qué con eso? Dice, pues quiere decir que va a haber un aguacer, una tormenta muy fuerte, que va a inundar toda la cañada. Y yo dejé mis chivas en la cañada, entonces me regresé a subirlas a lo alto, ¿no? Y le digo, están locos, le digo, estaba el sol intenso, como eso de las diez y media, once de la mañana. No, después de las doce del día, cambió completamente en los barrones negros, dos horas de una tormenta inmensa, creció la cañada inmensa, los torrentes arrastró vacas, chivas, animales, zapatos de todo, y en eso se basa Tawin. El Seven Cultures, Seven Landers, Seven Cultures, Chihuahua. Este libro lo traje por si tienen ustedes algún familiar o algún amigo norteamericano, hasta ahí completamente en inglés. es la historia de Chihuahua, desde sus primeros pobladores, pasando, viene mucho de aquí lejano, ¿verdad? Y de toda esta región, hasta lo último que alcancé a poner fue acerca de la inseguridad sobre la muerte de Armando Villanueva. Hasta ahí, este libro lo patrocinó el Museo Ray River de Oklahoma, y está a su disposición. En Estados Unidos lo están vendiendo a 20 dólares, ¿verdad? Aquí todos los libros van a costar 150, y si llevan 4 o más, a 100 pesos, ¿verdad? Para que, si tienen que regalar algún libro. El de Arte, Barro y Tradición, el de Potri. Este es esta bilingüe en español y en inglés. Es la historia de Juan Quesada, y en general de la alfarería en Matortís. Yo como alfarero, pues, me interesé mucho en difundir la cultura del barro. En el currículum faltó poner ahí que en noviembre FONAR me entregó un premio a la creación artística y literaria, y el 25 de noviembre obtuve el segundo lugar con una vasija en barro también, ¿verdad? Después viene Apaches del Desierto, espero no equivocarme. Apaches del Desierto, esta es historia pura, es historia cruel, ruda, o como ustedes quieran mencionarla, a como fue la apachería en esta región, y aquí nos encontramos en el principal centro apache de México. Aquí, por primera vez, se trató de implementar, a nivel mundial, cómo salvar del exterminio de una raza completa. Aquí en Janos, había casi 20 rancherías de apaches pacíficos, que el gobierno de la Nueva España los mantenía. Toda su alimentación, sus caballos, los abertos para los caballos, todo, todo, todo se les proporcionaba a lo que el gobierno podía, ayudado por los ganaderos de esta región, con el fin de qué, de pacificar la zona y poder vivir lo más en paz que se podía. Fueron 60 años de paz a pache, que próximamente estoy trabajando en un ensayo histórico sobre la paz a pache, y que está enfocado exactamente a este pueblo. Yo digo que es el principal pueblo apache del país, y es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Aquí, aquí nació, cerquita de aquí, entre Janos y Hacienda Ramos, ahí nació Jerónimo. Aquí, de niño, llegó Mangas Coloradas, aquí vivió. Nació acá por Douglas, pero aquí vivió, aquí creció, aquí se hizo jefe apache. El otro, Hu, pues nació de aquel lado de Nuevo Casabrantes. Cochise nació aquí en Janos, y ya joven se lo llevaron hacia Arizona. Entonces, Vitorio nació en Encinillas, pero se lo robaron desde niño a los zapaches, cuando tenían seis años, y se convirtió en uno de los principales jefes apaches. Pero el territorio donde creció Vitorio fue en la Sierra de la Escondida, que está cerca de este lugar. Entonces, el centro de la pochería en todo México, yo sostengo que es Janos. El copito, la gatita que se ganó el cariño de toda una familia, pues es un libro que me cargó en la editorial enfocada para niños, y yo no había escrito en realidad nada para niños, y me puse a escribir de una gatita que mi hija se aferró a llevar a la casa, y le digo, pues sí, la vas a dejar, pero vaya afuera. Y ella la traía con moños y todo, y afuera, y afuera, y afuera. En la escuela, en la Fray Felipe de Don Cesarrande, les pidieron que llevara sus mascotas. Como yo nunca la dejaba tener mascota, ella llevó un elefante todo despelado que tiene hasta la fecha, como mascota un elefante de peluche. Y llegó a la casa con esa gatita, pasó aquel invierno crudo que tuvimos de más de 23 grados, menos 23 grados, cuando se congelaron los animales y todo eso. Y un día me dice, me pasó, oye, la gatita está toda armada en la cara. Pues, ya hasta que la cuidó al día siguiente, pues dormía arriba del boiler, enroscada, así en el tubo, y le daba mucho frío y metía la carita, entonces no tenía bigotes ni secas, nada. Pero no, ni aún así. Y mira, pobrecita, no va a entrar a la casa. Hasta que la operáramos en Chihuahua para que no tuviera hijos. Y ya ella la cuidaba dormida en el sillón y con la mano arriba de la gatita, cuando se medio levantaba y se quiere ir a su arenero, la sacaba al baño. Pasó una semana, le digo, ya saca a esa gata. No, toda esta mala pobrecita hay que curarla, hay que inyectarla. Tres semanas, y al fin le hicimos una puerta para que entrara y saliera cuando quiere. Ahora, come pura lata americana. A veces vamos a Juárez y tenemos que hacer dos filas para pasar a paso para comprarle lata a esa copita, aunque no compremos nada para nosotros. Luego, llegó Viento en las montañas. Viento en las montañas es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque el personaje central de la obra es el profesor Eric, pero ese soy yo. Es cuando trabajé en Urique y un día que andaba vacunando con un doctor, con Marcos Dávila, en paz descanse, se nos hizo noche en la barranca y nos quedamos a dormir afuera de una cueva habitada por taromaras. En la noche estaba el taromar Patricio, muy triste, viendo hacia la luna, y decía yo, ¿Por qué estás triste, Patricio? No, no estoy triste. Sí le digo, estás triste. Cuando el doctor se quedó dormido sobre la salida de Borrego que nos prestaron, me dijo, es que ya hace cinco o seis años que mi hija Narita se fue con su hijo y ella me pedía ayuda y yo no quise ayudarla. Y el esposo de ella se había casado. Yo no la quería porque me desobedeció, se casó con un gringo y yo no la aceptaba. Porque iba a tener hijos güeris y iban a sufrir mucho aquí entre las aldeas taromaras, rarámuis. Y sí, tuvo un niño güerito, ojos verdes, pero la muchacha fue a pedirle apoyo porque un oso mató a su esposo. Su esposo tomaba fotografías y hacía pinturas y las vendía en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Entonces, desde ahí se me hizo muy interesante buscar a la señora, a la muchacha Narita y a su hijo. Y era mi diversión en los fines de semana. Yo no era los que venía cada semana, en primer lugar hacía dos o tres días para llegar a mi comunidad. Entonces, yo sí me quedaba los fines de semana allá, me gustaba mucho andar nadando en cualquier estera, en cualquier parte y buscando a esa familia. Cuando encontré al niño, la mamá ya había muerto, le había picado una vida negra, el niño enterró a su mamá. Entonces, yo me di cuenta que, pues, si tenía padres norteamericanos, pues, este, debería de, de, viviendo el niño en cuevas, con abuelos norteamericanos. Y en un diario que él encontró de su padre, ahí venía el domicilio de los, de los abuelos. Y esa fue la misión, reunirlos, que tuve que escribir porque el mismo público lo pidió Viento con Dolor Apino, que es ya la historia de cómo logró juntar a, a Roy con sus, con sus abuelos norteafricanos, ¿verdad? Y este libro que acaba de salir, Juego en Galeana, esta es la historia de, de un terrateniente de aquí de Janos, de Salta de Ojo, del rancho Salta de Ojo, y dueño de Rancho del Uno, el que es hora reserva naturales. Entonces, el señor Carlos Villarreal se apoderó de tierras en Galeana, ejidatarios empezaron a defender su terreno, los pistoleros de él a defender a su patrón, y empezaron rencillas familiares, se aniquilaron los castillos contra los Úñiga, una semana mataban a uno y otra semana a otro, pero yo no lo enfoco desde el lado de la tragedia, el libro Fuego en Galeana más bien lo enfoco hacia el problema social que se creó en Galeana, con 16 viudas en un año, en un pueblito menor a 500 habitantes. Entonces, me interesó por el lado social y cultural, no tanto por la... Sí, bien sí cuento todos los acontecimientos, cómo fueron las muertes de cada uno de los que se mataban. Entonces, eso es Fuego en Galeana, y es el por primera vez, pues aquí lo estoy presentando al público, no iba a presentarlo, pero me invitaron afortunadamente de aquí las autoridades lejanos a presentar mi obra, pues les toca conocer Fuego en Galeana. Por mi parte, les agradezco infinitamente su tiempo y su presencia. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto puedo responderle. Si alguien quiere comprarle algún libro, pues también se los puedo firmar, ¿verdad? No hay ninguna pregunta. ¿Puedes pedirse información? Sí, como alguien lo sacó de sus libros. Sí. Me imagino que hay que ser como los hijos, pero sí tienen preferidos. Miren, no puedo decir los preferidos porque todos los libros tienen su público. El de arte, barro y tradición se vende mucho, mucho, mucho con los turistas que vienen a... Todo el que compra una olla de maturriz adquiere el libro, o sea, por lógica. El viento en las montañas es mi vida como maestro en la sierra. Entonces, lo empecé a escribir cuando yo tenía 18 años. Desde que estaba en la barraca lo empecé a escribir. Pero empecé a publicar mi obra hasta que perdí la vista ya cuando no podía salirme de la casa. Entonces, mi tiempo lo empecé a ocupar en leer más, con la ayuda de la computadora, y en escribir. La crítica literaria ha dicho que mi mejor obra es Los Hueros del Norte. El que más se ha vendido es Tierra de Siete Culturas, el que más rápido se ha agotado es Un Amigo Libané. Entonces, Copito, cuando presento en escuelas, Copito arrasa cuando se presento en escuelas primarias. Entonces, ¿no puedo tener un libro preferido si son como hijos de un escritor? Es cierto su pregunta, si son como parte de uno mismo. Porque aunque uno no quiera, ahí plasma uno su propio sentir y su propio vivir y su propia experiencia como ser humano. El buen lector sabe detectar todos esos detalles. Me han dicho, oiga, usted es el protagonista, usted es el maestro Erika, porque para escribir es un viento en las montañas, solo se necesita verlo vivido. Entonces, pero son detalles que el buen lector va captando. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra pregunta? ¿Si se escucha bien? ¿Si? Mucho gusto en conocerlo. Buenas noches a toda la gente que nos acompaña. Buenas noches a una explicación de estas legras con mi amigo, compañero maestro Pérfego Mendoza, soy profesor Pinto, viejísimo maestro, tengo 43 años dando clases, y cuando leí viento en las montañas, se identifique, identifique porque fue mi tiempo. menciona grandes amigos de viejos, conocidos de mi edad en el tiempo, compañeros maestros, y cuando conoce uno lugares, personas y la oye, en vez de mencionar, se emociona no tanto, que siente pues se identifica uno con la carrera de profe ¿verdad? y muy interesante y ahorita que platicaba de Galeana la historia de Galeana fue amad, muy malos, muy fuertes, muy bravos me tocó juntar la telesecundaria de Galeana después de bajar trabajé quince años en el ferrocarril aulas móviles para todos lados, allá la cierre empecé y cuando nos corrieron de ferrocarril, ya vemos como se están corriendo ojalá no nos duelen lo que nos quede cuando se robaron el ferrocarril este, pues los profes el primer profe para la clara ya no nos lo necesitamos y me tocó la suerte de buscar a telesecundaria tengo veintinueve años ya no voy a cuidar gracias a Dios y ahorita que hablaba de Galeana y mamá me preguntaba ¿y tú qué vas a hacer a Galeana? pobre la gente allá mata y en tierra la fama de estas historias que ahorita me interesó me imagino que fue que fue en Galeana obviamente a leer no me voy a identificar porque también estoy trabajando muchos años en Galeana platicaba con la señora Victoria mi gran escuela trabajé diez años gracias a Dios profe lo felicito mire ahí le voy a encargar con mucho aprecio que lo firme para el profesor trabajé en Victoria diez años me corrieron y volví a regresar a Victoria estoy en la Victoria sus órdenes escuela en Guadalupe Victoria yo llegué de allá de las barrancas yo dije llegué a Guadalupe de Victoria por diez meses dije que pueblo tampoco vine a caer después después de estar entre manantiales pinos animales barrancas ríos cascadas llegar hacia el desierto decir yo Dios mío no, 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 no ni nada que irme conseguir no voy a irme a casa y ya me quedé pues por andar de nuevo ahí se nos llegó algún nombre en la función profe es un honor me tocó leer en casa de la familia la misma fe de defunción el acta de defunción cuando la diligencia pacha los ataca mi abuela era morina nieta de don Leonardo morina los que mataron en latina el último ataque a pacha entonces el verlo plasmado en sus libros como usted dice es minuciosa la historia al tratar como desde la perspectiva pacha hablo del libro apacha en el desierto como defender la casa de uno o nuestro hogar porque ellos dependían esta tierra porque era donde ellos estaban como hacer de frente la historia de de matamontiz el costo de las cabelleras de verdad es un libro muy fascinante la descripción que hace realmente viajar en el tiempo y sentir la historia de la pachería igual pasa uno por el templo de San Felipe y después de leer este libro vuelve a ver esas paredes o ese edificio la escalera de Caracol con vida así es un placer leer estos libros muchísimas gracias precisamente ese es el objetivo de dejar un testimonio escrito en nuestra historia y sin querer ya crítico me ha estado catalogado como el escritor de Chihuahua porque estoy traslando la historia de Chihuahua y no fue un objetivo planteado sino que ha ido saliendo ha ido naciendo y describiendo la historia de Chihuahua ¿Alguna? Sí Me viene para este lugar porque hablo como compañera ciudadana aquí de Janos primeramente bienvenido que bueno que se animó y felicitar al compañero aquí a la administración por este evento porque como maestra pues ustedes deben saber lo importante que es promover la cultura promover la lectura a nuestros hijos y ahorita estamos perdiendo muchas cosas y con esto siento que hay que retomar hay que retomar lo bueno que nos han enseñado entonces bienvenido y aquí tiene su casa espero que no sea la única vez que nos visite que esté aquí constante para que también nos apoye con nuestros educandos con la gente con nuestros alumnos jóvenes y toda la comunidad para que aquí también con sus experiencias con sus vivencias y con todo el cúmulo de artículos de novelas de sus publicaciones que también de ese esa educación a los de nosotros así es muchas gracias maestra y tiene usted razón la lectura de hoy es la única que nos alumbrará la oscuridad de mañana y si no empezamos a leer ahora jamás lo vamos a hacer si no leemos nosotros como queremos que nuestros hijos lean que nuestros alumnos aprendan entonces como compañero o maestro sé exactamente a lo que se refiere y y pues así es empezando por uno por dos por tres hasta que vamos contagiando a padres de familia a público en general a que lean con sus hijos para quienes creen el hábito de la lectura muchísimas gracias por sus palabras alguna otra o ya entonces la recabadora va a encargarse de dar las gracias buenas tardes a todos bienvenidos de nuevo a este evento no me queda más que agradecerle al profesor su presencia aquí en en nuestro pueblo en el municipio de Jano este ojalá esta plática esta breve reseña de cada uno de mis libros nos invite de verdad como decía la maestra a leer y a compartirlo con nuestros hijos como madre de familia es muy importante los valores la cultura que transmitimos a nuestros hijos a través de la lectura de verdad yo los invito a que lo hagamos todos de nuevo bienvenido profesor y muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias a usted pues un aplauso para el profesor gracias aplausos aplausos